Hola chicos con el ojo en la safe ha llegado para contarles todo lo que sucede en el escenario competitivo de PUBG y el día de hoy hablaremos de la PGC 2022 y si quieres saber todo lo que sucedió en la competencia más importante de esta temporada ven conmigo pero antes de continuar con el programa de hoy no te olvides de suscribirte al canal dejar tu like y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido de PUBG la PUBG Global Championship 2022 se llevó a cabo en Dubai del primero al 20 de noviembre y contó con la presencia de 32 equipos de los cuales seis pertenecían a la región de las Américas y uno de ellos era brasilero 22 y por él el representante de Latinoamérica pero el campeón fue europeo con los chicos de Navi pero antes de comenzar a hablar de lo pasado es importante recordar el formato de la competencia a diferencia de años anteriores la edición de este año se dividió en una fase de grupos en la semana 1 compuesta por los grupos a y b luego tendríamos la fase de winners y de loser en la semana 2 y por último tendríamos el gran survival y la gran final en la semana 3 en el grupo a los que dominaron fueron los equipos de navi yahoo y new happy siendo los destacados individuales de navi example y min de new happy en el grupo b los que merecen los elogios son los chicos de y united 17 gaming y tylu pero el gran merecedor de todas las menciones como el gran jugador destacado fue kickstar con su principal responsabilidad de llevar a lo más alto a united los ocho mejores equipos de cada grupo avanzaban a la etapa de ganadores mientras que los ocho equipos de la parte baja de la tabla irían directamente a la primera etapa de perdedores el bracket superior era importantísima la recompensa ya que los ocho primeros lugares clasificaban directamente a la gran final nadie mantuvo la constancia en el rendimiento y se habían colocado primeros en el grupo a y volvió a tomar la parte superior de la tabla luego lo seguía un poco más atrás day trade de tailandia y los chicos de 17 gaming de china que llegaron un poquito más atrás para cerrar los ocho equipos clasificados también teníamos ahí united a twisted mind take me away danawa y yahoo luego en la fase de perdedores era la oportunidad de los equipos que quedaron en la parte inferior de las tablas del grupo a y el grupo realizaron el top ocho de esta etapa pasaban directamente al losers 2 los que quedaron por debajo de ese noveno lugar al décimo quinto avanzaron directamente al gran survival y el último lugar le decía completamente adiós a la competencia en esta etapa el representante de nuestra región 22 y por estaba buscando el acceso a la fase 2 de perdedores pero quedó a tres puntos de la zona de clasificación y terminó en ese repechaje ya en la fase de perdedores 2 quedaron los ocho mejores equipos de la fase de perdedores 1 contra los ocho peores equipos de la fase de ganadores y solamente garantizaba cuatro puestos a la gran final quienes garantizaron estos lugares fueron los equipos de cuestión mark wild card gaming cuando en fricks y de expendables los dos equipos restantes fueron directamente al gran survival y en esta fase se volvieron a enfrentar como en la fase 1 del loser brackets en este repechaje cambio un poco la dinámica del campeonato todas las fases anteriores habían tenido un formato de puntos en el cual se tomaba en consideración los puntos de colocación y los puntos de eliminación en esta fase sólo se tomaba en cuenta las victorias eran cuatro partidas y cuatro lugares para la gran final era ganar o ganar en el primer partido de los vietnamitas de serveros lo hicieron excelente y lograron conquistar su puesto para la gran final luego en el segundo partido los europeos de over pickers jugaron mucho y consiguieron también un lugar en esa gran final el tercer partido fue todo un show y 22 cayó en el lugar 16 dejando todo para el último partido en el cuarto y último juego de la gran survival fue la prueba de corazón abierto para los fanáticos de latinoamérica 22 y por jugó muy bien tomó las mejores decisiones de rotación y protegió muy bien sus complejos abandonó cuando lo le hacía falta y en el tramo final apareció un 22 que pasó por encima de petrichor y eliminó a la selección china ya cuando todo parecía alinearse bien h win de sonyx hizo demasiado daño en el avance de nuestros representantes pero 22 logró recuperarse hasta el tramo final del partido con tres jugadores vivos pero desafortunadamente en tropics mejoró muchísimo jugando con la zona a las espaldas y dos equipos en frente 22 luchó con todo lo que se pudo pero el tercer lugar lo estaba esperando y el adiós al mundial con esto en tropic fue el último equipo en ganar su lugar para la gran final el formato de la gran final estaba compuesto por 20 partidos a lo largo de cuatro días el primer día 17 gaming de china se presentó con muchas ganas de ganar muchos puntos por eliminaciones y lograron una constancia impresionante también con los posicionamientos siendo su peor posicionamiento un quinto lugar y el resto de las partidas lograron meterse en el top 4 navi también ganó muchos puntos por eliminaciones pero no logró tanta constancia en el posicionamiento como 17 en el segundo día 17 gaming logró mantener el liderazgo pero los siguientes puestos comenzaron a rotar cuáles sillas de baile navi había caído al cuarto lugar y united había tomado el tercero y twisted mind se había quedado con el segundo lugar el tercer día las cosas se pusieron interesantes 17 había perdido el liderazgo ante twisted mind y united conservó el tercer lugar y los over pickers se quedaron con la cuarta posición dejando a navi en un quinto lugar navi estaba a casi 40 puntos del líder de la tabla ya llegara el cuarto día también llegaron las emociones navi comenzó ganando el día con una primera partida impresionante dejando a united fuera de la cuarta posición luego en el segundo partido todos los equipos del tope de la tabla se pusieron de acuerdo y apagaron las computadoras con esto face logró quedarse con este segundo partido en el tercer partido navi se acomodaba muy cómodo y ponía orden en el servidor obtuvo la segunda victoria del día con 11 eliminaciones con esto la tabla se dio un buen giro y navi había tomado la segunda posición de la tabla detrás de twisted mind el líder absoluto pero 17 se había caído al tercer lugar y united al cuarto en el último partido del día 17 gaming incendió todo el patio de juego ganaron la partida consiguiendo 13 eliminaciones y con esto 17 tomó la parte superior de la tabla con 160 puntos navi lo seguía muy de cerca con 158 y twisted mind también pasó con 157 prácticamente un empate técnico en el último partido de los tres equipos dependían de sí mismos para ser campeones sin tener que depender de ninguna combinación de resultados los primeros en caer fueron los chicos de twisted mind que tuvieron un choque frente cuestion mark y no supieron defender el complejo y con esto le dijeron adiós al título al 17 gamer avivarse de este intercambio enviaron a little ghost ayudar a terminar con todo el chiste twisted mind terminó cayendo y se fueron en la tercera posición sin 17 darse cuenta ya nadie había tomado control del borde y había asumido el liderazgo de la tabla hasta este momento la disputa estuvo muy difícil hasta la gran final pero para 17 no fue una situación fácil después de que serverus y daytree avanzarán sobre ellos caen en la quinta posición con esto navi ya se coronaba campeón de la pgc 2022 seguido por 17 gaming y twisted minds el premio inicial de la competencia fue de 2 millones y también se le sumaban el 30 por ciento de la venta de los skins con esto el premio total fueron de 3 millones 354 mil 322 dólares y navi por ser el campeón de la competencia se llevó un millón de dólares y el destacado individual no sólo de la gran final de la pgc 2022 sino también de nuestra historia de pubg se lo quedó el jugador uva ya había conquistado europa dos veces una con navi en el 2018 y una con facebook en el 2020 y a nivel mundial fue campeón de la primera copa de naciones que se realizó en el 2019 y ahora en el 2022 regresa a navi para conquistar otro mundial considerado por muchos uno de los torneos más difíciles por su equilibrio con esto uva se convierte en el mayor ganador de la historia de pubg y conquistando todos los títulos posibles eres un monstruo uva pero el más destacado para la pgc 2022 no sólo por su desempeño en la gran final sino que también a lo largo de todo el torneo fue definitivamente example un gran gran desempeño durante todo el torneo fue elegido como el mvp y se lleva a casa un cheque por 10 mil dólares felicitaciones a navi example uva alia email campeones de la pgc 2022 con el ojo en la safe ha llegado a su fin pero no te olvides que si no te quieres perder nada de lo que sucede en el escenario competitivo de pubg alrededor del mundo síguenos en nuestras redes sociales así que valor y hasta la próxima